Les presentamos hechos que serán noticia en las distintas plataformas de Diario La Nación este jueves 21 de julio. Serán incrementados los puestos de control migratorio de cara a la pronta reapertura de la frontera colombo-venezolana. Lo anunció el director nacional del SAIME, Juan Carlos Dugarte, durante una inspección este miércoles a los pasos fronterizos por los puentes internacionales de San Antonio, Tienditas y Ureña. En 85% estiman la tasa de desempleo en la industria de la construcción en la frontera. El sindicato afirma que la paralización de las obras es casi total. En la Sociedad Venezolana de Puericultura Pediátrica ven con preocupación el déficit de 80% en medicinas e insumos médicos. Que la atención médica se vea disminuida repercute, dicen, en la recuperación de niños y adolescentes. Más de 1.200 puestos de trabajo en riesgo por cerco a empaquetadores de azúcar. Lo advierte la Asociación de Empaquetadores y Distribuidores del Táchila. Y más de 1.200 o más de 200 funcionarios de protección civil estarán en despliegue de peregrinaciones al Santo Cristo de la Grita. En los deportes, en espectacular mano a mano con el líder José Molina, el venezolano Jonathan Eugenio, ficha de un club colombiano, terminó imponiéndose en la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud con final en la Plaza Bolívar de Ceboruco. Y en sucesos, una mujer de 28 años fue acribillada a tiros por sujetos desconocidos que irrumpieron en su casa y le dispararon mientras dormía con su hijo de 5 años, esto en San Juan de Colón, municipio de Ayacucho. Una nota de seguimiento, porque descartan que restos humanos hallados en fosa sean de alguno de los funcionarios desaparecidos. y privados de libertad, dos tenientes del Ejército y la Armada por traficar más de 11.000 cabillas. Amplíe las noticias también en lanacionweb.com y en nuestras redes sociales. Arroba la Nación Web en el Twitter y Diario La Nación en el Facebook.